oración al señor de los milagros en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén amadísimo señor de los milagros me pongo en tu presencia para confiarte nuestros problemas y nuestras dolencias con la misma fe de la mujer que se acercó para tocar el borde de tu manto y que fue curada porque creyó así nosotros nos postramos ante ti y te decimos desde el fondo del alma señor si quieres puedes curarnos tú sigues obrando maravillas y sanando los enfermos porque tú has asumido nuestras debilidades y cargado nuestros sufrimientos concédenos pues la gracia que venimos a implorarte menciona tu necesidad sabemos bien que tu corazón se conmueve al vernos tan afligidos y desorientados como ovejas que no tienen pastor tú eres nuestro buen pastor el que la vida por las ovejas tu victoria en la muerte y en la resurrección es la mejor garantía para nuestra victoria sobre todo lo que tiene a marca del pecado es decir el egoísmo la injusticia la violencia el dolor y la muerte que tu espíritu santificador nos haga partícipes del triunfo sobre el mal y testigos de la novedad de vida en el amor misericordioso jesús crucificado te alabamos te bendecimos y te damos gracias que seamos protegidos con tu bendición constante en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén escribe tu intención aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal y si ha sido de bendición para ti comparte este vídeo con más personas que dios te bendiga